Hola, soy especial para los profesores de salud que están aquí en esta zona de España, Teresa, que nos hace presentes en la zona de España, para la gente de la Nuclebra, un presidente de la gente de San Diego, que nos acompaña. Vamos a ver, tenemos ciertos temas para la gente de la Ciencias Clásicas de Colombia. La Ciencias Clásicas de Colombia ¡Atención Tarastillo! ¡Aquellos que pueden hacer poder! ¡Atención Tarastillo! ¡Ajá! ¡Atención Tarastillo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!